La nueva rotonda inaugurada en Ciudad Sandino garantizará un mejor fluido vehicular, conectando con los principales barrios de este municipio, permitiendo facilidad de acceso a la zona comercial de Managua. Queremos decirles que con esta rotonda y acceso a Ciudad Sandino, nuestro buen gobierno beneficia a 350 mil protagonistas, permite ahorrar tiempo de viaje, brinda una solución a la problemática del congestionamiento vial, mejora la fluidez del tráfico, refuerza los cimientos del desarrollo económico y asegura el bienestar de las familias nicaragüenses. Más de 53 mil vehículos transitan diariamente por esta importante arteria vehicular. Con esta obra se han entregado 12 carreteras que han sido construidas, ampliadas y modernizadas, según informe del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Esta obra nos permitirá a nosotros conectar la rotonda con una caja puente que hicimos para conectar los barrios históricos de Ciudad Sandino. Maura Clark, Marlo Celaya, Edgar Daleno, esos barrios no conectaban con esta zona porque estaban ahí, tenían un cauce natural. Ahora ya construimos una caja puente y estamos conectando todos los barrios de José Luis Vergara, los barrios de la zona 7 con esta zona. Algunos de los barrios que han sido beneficiados con un mejor tránsito vehicular pertenecen a la zona 7 del municipio de Ciudad Sandino, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los pobladores. TV Noticias, Margarita Cáceres.